¿Qué es la píldora anticonceptiva? Ángeles, una mujer que esté tomando la píldora anticonceptiva y se le olvide que un día tomarla, ¿qué debe de hacer? Bien, es un motivo de consulta bastante frecuente. Entonces, la primera consideración es que si transcurren más de 12 horas desde que la persona se da cuenta que ha tenido el olvido de la pastilla, pues puede bajar la eficacia anticonceptiva. Y por lo tanto, en primer lugar, habría que recordarle a la persona que debería de utilizar un método complementario, si desea evitar el embarazo, durante los 7 días posteriores. ¿7 días posteriores al olvido? Al olvido. Por otro lado, en cuanto se den cuenta que se han olvidado, deben de tomar el comprimido olvidado, incluso aunque eso suponga tomar dos comprimidos juntos. Imagina que se han dado cuenta cuando han ido a tomar el siguiente, el 24, ¿vale? Pues deberían de tomar los dos comprimidos juntos y continuar su pauta con total normalidad, sin hacer ningún tipo de excepción. Es verdad que hay veces que no es lo mismo que el olvido sea al comienzo del ciclo menstrual que cuando ya se está llegando al final. Puede haber una diferencia. Y de hecho, es también importante tener en cuenta si se ha olvidado una pastilla o dos. Hay gente que se le olvida incluso dos. Eso te iba a decir. ¿Y si se le ha olvidado dos o dos? Generalmente, cuando eso sucede, va a suceder algún pequeño sangrado, alguna pequeña hemorragia, porque ya se pierde, digamos, el nivel hormonal baja y eso puede provocar lo que se llamaría una hemorragia por deprivación o un pequeño sangrado. Y ya la persona se va a dar cuenta. Y por tanto, en ese momento, es decir, si está muy cerca de acabar con el cartón, como le decimos, con el blister en la zona ya de las pastillas de descanso, pues puede, debería de seguir acabando el cartón por donde le corresponda. Incluso, aunque puede pasar que se está manchando, cuando terminara el ciclo, volviera a manchar. Él tiene que continuar con total normalidad, siguiendo el orden preestablecido, suceda lo que suceda. Y mientras tanto, debe de procurar un método anticonceptivo complementario, puesto que la eficacia no está garantizada. Pero has dicho que si se le olvida un día, en cuanto se dé cuenta, que se tome la vaca. Pero y si se ha olvidado dos o tres días, ya no debe de tomar dos o tres pastillas juntas, ¿no? Normalmente es lo que te he explicado. Como ya va a haber un sangrado, si eso sucede muy cercano a cuando ya le tocaba a la señora tener la regla, pues efectivamente, es decir, se podría cortar ahí y comenzaríamos el siguiente cartón. El siguiente cartón. Y consideraríamos que ese sería el sangrado que tendría que haber ese mes, ¿vale? Perfecto. Si hay ese olvido y no hay hemorragia, porque hay veces que la persona se puede olvidar bastantes días de tomarla y no mancha ni nada, pues en esa situación hay que interrumpir la toma del anticonceptivo, porque no podemos garantizar que haya podido suceder una gestación. No lo podemos garantizar, aunque hiciéramos un método complementario posterior. Entonces, la recomendación es que, o hasta que haya un sangrado, que sería indicativo. Si se le ha olvidado varios días. Varios días y no hay manchado. Y no hay manchado. Y no hay ninguna noticia. Vale. Porque luego también está la realidad que hay personas que a lo mejor te dicen, me lo he olvidado tres días y a lo mejor solo han olvidado más días. Ya. Entonces, la recomendación nuestra tiene que ser que hasta que no haya una regla, un sangrado, donde ya ahí podría iniciar su nuevo blister, no se debería de iniciar. De hecho, si ha habido ese olvido, la persona dice, venga, yo he tenido mi olvido, me he tomado la pastilla en cuanto me he dado cuenta, he seguido mi cartón, he puesto mi método complementario, pero este mes no he tenido la regla. He acabado mi cartón cuando se me olvidó. Y no he tenido la regla. Y no he tenido la regla. ¿Qué tengo que hacer? Pues no se debe de iniciar un nuevo cartón. Hasta que no se descarte un embarazo. Hasta que no se descarte un embarazo o haya una regla. Perfecto. Me ha quedado totalmente claro. Desde Murcia, España, Juan Madrid, para la salud en tus manos.